Dime pues ahí está el buen Manuel Rivera accesible para los que dicen que no sé qué no es cierto Manuel Rivera solito nos dijo vengan a ver mi auto y vean qué bonito auto hermano Los interiores, ¿cómo fue esto? Pues una locura que me pasó por la cabeza Bueno y aquí están los autos Preciosos de la galería 5Motion Que por cierto ya grabé un video con ellos Y estos son algunos de los autos que también en 5Motion tenemos ahí representando ¡Oh my God! Ya llegó el amigo Pascuales Ese brother me lo hizo amiguísimo en una rodada de Pascuales Esa toda madre, a ver Mucho que no te veía wey, ¿cómo estás? Estoy en mi supermarco ¿Cómo andas? Disfrutando los buenos coches ¿Qué te trajiste? El C63 No me traje el M6 Biencito pero bonito ¿Y dónde anda el pelón y todos los demás? Ahí andan, ahorita vienen No más buries Ahorita vienen, ahorita vienen Bien mi hermano Pues miren se está juntando toda la banda de Kingpin Ya conocen por ahí a varios de ellos Y también del M3 Competition Y como esto van a ver muchas, 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 muchas naves muy fregonas Que ahorita les voy a mostrar por acá Muy, muy bello Increíble Dúmenes pues miren qué bonito El McLaren ni más ni menos El 570 ese del buen Manuel Rivera Precioso su auto Los interiores azules creo que ya se hicieron virales por todo el planeta Porque como este, creo que no hay dos Se ve bellicisísimo Su cofre Increíble Fibra de carbono Y por supuesto El famoso Nissan GTR No podía faltar Ahí está también La gente adora su rap La verdad ese rap también ya se hizo muy, muy viral Y por supuesto Manuel Rivera va a andar por aquí En algún momento nos tocará saludarlo Oigan hablando de mega naves otototototototototototototototas ¿Qué tal este? Vean todas las conversiones que tiene ese alerón Está increíble Porsche Caymancito Pero un Caymancito que para nada es un Porsche Caymancito cualquiera Este está de locos en el color Está de locos en las tomas de aire fibra de carbono Y miren lo que traemos aquí Las branquias súper grandes Súper mamonas De un GT3 RS O sea, eso solamente lo traen ahí Pero aquí se las puso mi estimado Y creo que dio un gatazo Está increíble el auto Todo está cambiado al frente Vean ese front lip Con la insignia aquí Del GT4 RS Miren qué padre se ve Creo que todo lo que se le hizo al auto Le quedó de poca madre En especial el alerón Es a mí lo que más me gusta de este carrito ¿Qué opinan de él? Y para los que quieran meter todo el body Así como lo que trae esto Que en realidad es un Porsche Boxster 718 Sería Y vean ¿Cómo le hacemos hermano para lograr algo así? ¿A dónde vamos? Pues más que nada Pues nada más que visite nuestras redes En Innovation Auto Boutique Ok Pues ahí importamos todo este tipo de material Piezas, cofres Lo ponemos aquí abajo Dreamers Porque si son verdaderos soñadores Deben de tener una nave así Que está increíble hermano Impactante tu nave cabrón Felicidades Dreamers pues ahí está el buen Manuel Rivera Accesible Para los que dicen que no sé qué No es cierto Manuel Rivera solito nos dijo Vengan a ver mi auto Y vean qué bonito auto hermano Los interiores ¿Cómo fue esto? Pues una locura que me pasó por la cabeza Lo hicimos ahí en el taller del Buen Luigi Y fue como que Algo que quería hacerle A alguno de mis coches Un interior full Porque Ya lo había hecho anteriormente Y justo en el mismo tono En una camioneta que tuve Pero nada más asientos ¿Qué camioneta era? Recuérdanos Una Mercedes Es una GLE Órale Y dije pues el McLaren es el Es el elegido ¿no? Se ve increíble mi hermano Creo que te quedó de muy buen gusto Se ve fino Se ve un tuning europeo ¿no? Un tuning más gabachón Se ve europeo Se ve fino Se ve muy padre Gracias Felicidades Manuel Por el buen gusto Manuel Muchas gracias por tu accesibilidad Mi hermano ¿Qué más trucos traes en el auto? Nada Pues le metió el cofre de fibra Le motor Trae Este Intex Trae tubería Ah no Entonces si traes mucho truco Los híbridos Trae su reprogramación Huecositas Trae algo Qué curiosidad Don McLaren Aún con los huevos que tiene Aparte meterle un repro Sí Yo creo que Según dicen Que salen con 570 caballos De agencia Ajá Y deben andar rondándole Por ahí de los 700 más menos Esperemos algún día pronto Verlo en un Dino Para ver que te da Sí Estaría bueno Estaría increíble Ponemos el Dino Hay que buscar el contacto Noe queremos el Dino Para Manuel ¿Qué dices? Eso estaría bueno Gracias Manuel por todo Pues ahí el buen Manuelito Y sus maquinotas Allá está el GTR35 Que de ese ya han visto En mi canal de YouTube también El GTR35 de Torreza El Camaro Que se ve increíble ZL1 Y por supuesto Un 570 Ese que no podía faltar Vean qué cosa tan hermosa Bellísimo ¿Qué opinas Miguelito? Está muy perro Está muy perro Oye Para los que dicen Que Manuelito No sé qué Y me incluyo Que yo pensé Que no iba a ser tan accesible Con Simona Pues ya tuvimos más El acercamiento Y pude notar Que es una persona Accesible Pero de Manuel Yo había escuchado De repente cosas Si no Ve qué tipo tan sencillo Y accesible Y un tipo fino Qué caballero Eso está padrísimo La Porsche Vean qué bonita Porsche Porsche Panamera Híbrida Y esta cosa de acá También está increíble Vean nomás Lo trae todo Es mi esposa Jasmine Me la traje también Para acá al evento Y dije bueno Si Manuel se trajo A su esposa Pues yo me traigo A la mía ¿No? Marco ¿Qué onda tío? Bienvenido cabrón Gracias Seguramente lo reconocen Es el AMG GTR Pro De Kimping Que antes venía Con un Grab En color azul Se veía increíble Pero bueno Ya se fue el Grab Y llegó Siguen llegando Las bellezas Incluida esta de aquí ¿Cómo estás cabrón? Chido ¿Chido chido? Eso mi hermano Igualmente hermano Y pues miren El Audi R8 Estos ya están Por cierto En un video Que acabo de sacar Hace poquito El Portofino Sí Portofino Este no me acuerdo Si está Tengo mis dudas Pero el 765LT De Maglaren Si está El 570S Pues no No me había tocado Ver el de Manuel Pero si hay uno También en el canal Oigan Y se sigue reuniendo Ahí la colección De los i8 A mi como me encantan Estos autos Los i8 La verdad Incomprendidos por muchos Yo comprendo Totalmente El tiempo en que El tiempo en que Salió el i8 O lo que quería hacer BMW En fin El i8 Es chingón Sé que en el video Muchos me dirían Ay Marco ¿Por qué no grabaste El GTR35 de Manuel? Para que no sé Que genaí está Y además que ya vimos Que el Manuel Es a toda madre Así que con todo gusto Lo vamos a grabar Para ustedes GTR35 Un auto muy querido En el canal Por cierto No este en específico Pero el GTR35 Porque en la escudería TRT La escudería En que yo participo También en el tema De marketing Y todo esto Tenemos justamente Uno de estos Un GTR35 Que por cierto Se acaba de grapear Así que esperen A ver ese próximo video Y pues bueno Para ustedes Les vamos a dar La vueltita El walk around Del GTR35 Para que lo vean Que delicioso carrito La verdad Está muy padre El grab A mí Yo lo dije Desde que pusieron Este grab nuevo A mí este auto Me encantó Creo que se ve Súper agresivo Se ve moderno Se ve fresco Con ese colorcito Verde limón Dedo arriba Manuel Rivera Que chingón Te quedó este carro Y bueno Pues el buen Quique todavía No chupa Y ya está Aventando madres Ya está aventando Sartenazos Pero bueno Organizando todo el show Ahí el buen Quiqueazo El tío Exotics Por cierto Síganlo en sus redes Para que vean Todas las cosas increíbles Que hace este cabrón Con modificaciones El Quique Bueno Seguimos con los navecitas Maglaren 650S Que por cierto Sí Ya verifique Está ahí En mis redes sociales Y aquel también El Ferrari Portofino Increíbleísimo Maglaren 765LT Que está también Precioso En ese color morado Y luego tenemos Este Maglaren De acá Que como vieron Pues es del buen Manuel Miren nada más Se ve increíble Y aquí al ladito Del otro Del 765LT Digo No pudiera haber Mejor imagen Que esta ¿No? Toma Mamaciadora Toma Mirrey Toma Lord Toma Señora de las Lomas Así Maglaren 765LT Maglaren 570S Es una locura Es más Creo que aquí Vamos a perder Unos 5 minutos De nuestro video Quizás más Vean que increíble Toma Y al lado Digo Un Portofino Maglaren 650S Porsche Carrera Que por cierto Le acaban de poner El aleroncito Ahí atrás El buen Quique Vean que chulo Se ve Esto ya lo habían visto La fibra de carbono Aquí adelante Pero lo que no han visto Porque es nuevo Es el aleroncito Aquí atrás Vean nada más Que cosa tan bella Se ve Increíble Subaru VRZ No sé si a ustedes Les gusta Subaru A mí últimamente Me llama mucho la atención Y más cuando los veo Así como este De cabrón De cambiado De tuneado Se ve Delicioso el carrito Si dan ganas De darse uno Dan ganas De darse uno oriental ¿Por qué no? Mercedes AMG C63 No podía faltar Uno de los grandes Chiqueados Motor V8 Biturbo Estos suenan Delicioso Dreamers No sé si los han Escuchado ustedes Pero ahorita vamos a ver Si los Bueno no vamos a ver Al final de video Los voy a pedir Que los enciendan Para que escuchen Cada uno de estos Así que quédense En este video Suscríbanse Denle like Comente Y no se me vayan Recanijos Porque ahorita Que ven todos estos Encendidos Van a ver Que cosa tan bella Audi R8 V10 Plus Miren que bello auto Calipers en color verde Toquesazo Para que se vea Increíble Acá el tubular Del motor En color verde También ¿Qué opinan De esta nave? Saben que esta es Una de mis preferidas Con esta si Y ya saben Que yo vi un Audi R8 Y me trabo Me espero Porque es que Híjole Audi R8 Y además Con esta vista Vista de Lord Increíble Oigan Ya dio hambrita Vamos a echar un taquito Va a haber carnita asada Y ahorita Regresamos a grabar Más videitos Pero vamos a comer Un taquito Porque ya Hambrita Hambrita Más videoterapia ¡Suscríbete!